¿Te estás planteando acceder a la universidad y tienes dudas sobre qué carrera universitaria estudiar? ¿Eres de los que se crecen cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Te gusta retarte a ti mismo? ¡Genial! Hemos hecho una clasificación de las carreras más difíciles que puedes estudiar en la universidad hoy en día. Recuerda que por muy difíciles que sean las carreras, puedes superarlas con disciplina y orden, así que asume el reto, si es lo que verdaderamente quieres. Pero también déjame compartirte un pequeño secreto. En ocasiones, un toque de humildad y una pizca de humor pueden hacer el camino un poco más llevadero. Cuando te enfrentes a esos momentos de confusión y desesperación, recuerda que hasta Einstein tuvo sus momentos de ¿Qué demonios estoy haciendo? en su pizarra. Número 7 Biotecnología La carrera de biotecnología es altamente demandada y tiene notas de corte muy altas. A pesar de la dificultad para ingresar, más del 80% de los estudiantes que comienzan esta carrera la completan con éxito. En cuanto a los contenidos, se estudian disciplinas como Biología celular, Bioquímica, Fisiología, Genética, Microbiología, así como Ingeniería, Química y Bioestadística. Los graduados en biotecnología pueden trabajar en biomedicina, industria farmacéutica, industria agroalimentaria y medio ambiente. Tienen oportunidades tanto en la investigación en hospitales y universidades como en la industria privada. Número 6 Medicina Si tu vocación es ayudar a los demás, especialmente a los necesitados, entonces el grado en medicina es para ti. Pero cuidado, no es un camino de rosas. La medicina es una carrera exigente. Para empezar, la nota de corte es altísima. Más 13,5 puntos en el último año. Y eso no es todo. Son 6 años de estudio intenso y, después de eso, otros 2 años más de especialización. El famoso MIR espera para completar tu formación. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todas las dificultades, la tasa de abandono de esta carrera es sorprendentemente baja. ¿Por qué? Porque aquellos que eligen medicina lo hacen por vocación, con una meta clara en mente desde el principio. Número 5 Grado en física ¿Eres el Sheldon Cooper de tus amigos? Admiras a Einstein y Hawking y sueñas con tener tu propio teorema famoso. Entonces, la carrera de física es para ti. El grado en física es un desafío épico, con una nota de corte alrededor del 12, nada fácil. Pero, seamos honestos, ¿Quién dijo que ser un genio iba a hacer pan comido? Pero no te creas que los físicos solo viven en laboratorios, para nada. Los graduados en física son los más codiciados en el mundo laboral. Todos quieren a un físico en su equipo para resolver problemas y encontrar soluciones innovadoras. Alrededor del 70% logra graduarse, a pesar de las noches sin dormir y los desafíos cósmicos. Número 4 Ingeniería geológica ¿Alguna vez te has preguntado quién decide dónde construir un puente o una carretera? Ahí es donde entra en juego el ingeniero geológico. Aunque esta carrera es poco conocida, la ingeniería geológica es una de las disciplinas más importantes. Los ingenieros geológicos se especializan en estudiar el terreno para proyectos de obra pública y supervisar su ejecución. Ya sea para obras viales, túneles, puentes o aeropuertos, estos especialistas son indispensables para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir problemas geotécnicos. A pesar de ser una carrera relativamente nueva, la ingeniería geológica se considera de alta dificultad. Sin embargo, aquellos que la completan tienen grandes oportunidades laborales, con una tasa de empleo cercana al 90%. Aunque la tasa de abandono es cercana al 40%. Número 3 Grado en matemáticas El grado en matemáticas es una carrera que requiere vocación y conciencia de lo que implica. Pero, ¿te has preguntado qué hace un matemático y en qué sectores puede desarrollar su carrera? Sorprendentemente, los graduados en matemáticas tienen oportunidades laborales en diversos campos como banca, industria, docencia y consultoría. El acceso a la carrera de matemáticas tiene una alta nota de corte, rondando los 11,8 puntos, lo que atrae a estudiantes avanzados. Sin embargo, no está exenta de tasas de abandono, llegando incluso al 50% en el tercer año. Los profesores atribuyen esto a la dificultad que muchos estudiantes encuentran al enfrentarse a un razonamiento abstracto. Si eres apasionado de las matemáticas y estás dispuesto a superar los desafíos, el grado en matemáticas te abrirá las puertas a un mundo de oportunidades. Número 2. Ingeniería civil. ¿Te emociona la idea de participar en proyectos de grandes obras públicas? ¿Sueñas con diseñar impresionantes presas para abastecer de agua a una región o construir puentes que conecten comunidades? Si es así, la ingeniería civil es tu elección indiscutible. En esta carrera, adquirirás las herramientas necesarias para llevar a cabo diversos proyectos de construcción. La ingeniería civil es la encargada de materializar las infraestructuras que nuestra sociedad necesita. A lo largo de tus estudios, aprenderás a comprender y gestionar aspectos fundamentales de la profesión como complejos cálculos, normativas urbanísticas y dirección de obras. Aunque la nota de corte para esta carrera no es muy alta, suele considerarse una de las más desafiantes. Esto se debe en gran medida a su elevada tasa de abandono, que oscila entre el 30% y el 50% de los estudiantes matriculados. Si estás dispuesto a asumir el desafío y te apasiona la idea de dar forma al entorno que nos rodea, la ingeniería civil te abrirá un mundo de posibilidades para dejar tu huella en grandes proyectos y contribuir al desarrollo de infraestructuras que benefician a la sociedad. Número 1. Ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Si de niño disfrutabas jugando con aviones y cohetes, te encanta desmontar y montar cosas y la física te apasiona, entonces la carrera de ingeniería aeronáutica o aeroespacial es perfecta para ti. Pero más allá de las ideas románticas, ¿sabes realmente en qué consiste el trabajo de un ingeniero aeronáutico o aeroespacial? Estos estudios se centran en el diseño y la construcción de aeronaves o naves espaciales, así como en el desarrollo de los sistemas necesarios para su correcto funcionamiento. La ingeniería aeronáutica se enfoca en dispositivos que vuelan dentro de la atmósfera, mientras que la ingeniería aeroespacial se dedica a aquellos que viajan más allá del espacio. Bastante impresionante, ¿no? En cuanto al perfil de los estudiantes de esta ingeniería, suelen ser analíticos, apasionados por la física y las matemáticas, y les encanta la tecnología y la mecánica. Además, es importante destacar que generalmente ingresan a la carrera con un nivel avanzado de inglés, lo que les facilita la comprensión de términos y manuales técnicos. Además, afrontar el desafío de elegir una carrera universitaria es crucial para construir un futuro prospero. Aunque las carreras más difíciles pueden parecer imponentes, recuerda que siempre hay personas que son capaces de superarlas y cumplir sus sueños de vivir de su pasión. Asume el reto y recuerda añadir una pizca de humor en el camino. El equilibrio entre seriedad y diversión te ayudará a superar cualquier obstáculo. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscribirte para no perderte consejos y tops. ¡Hasta la próxima!